Bueno mi gente, el candidato a la gobernación del Atlántico, el candidato uribista, el candidato charista, el candidato que está involucrado en el caso de corrupción de deberes, el candidato que tiene las manos metidas en las fotomultas, en los patios, en las grúas, el señor Alfredo Varela. Este señor en estos días humilló, escupió y despreció a la izquierda y al petrismo en general del departamento del Atlántico. Y ojo, este señor se despachó en contra de la izquierda y del petrismo del departamento, muy a pesar de que el señor Ahmed Escat lo quería imponer, lo quería meter por los ojos, quería obligar a toda la izquierda y al petrismo del departamento a que votaran por este ser tan sinvergüenza. Y a la gobernación, por directriz del señor presidente, indica que apoyamos la candidatura del doctor Alfredo Varela. Es la candidatura al doctor Alfredo Varela. No es una candidatura inventada, es una candidatura trabajada de manera programática con el señor presidente. Hace unos días, cuando el señor Ahmed Escat dijo públicamente de que Alfredo Varela era el representante de Petro, era el candidato de Petro del departamento del Atlántico, este señor salió diciendo en la FM lo siguiente. Alfredo Varela niega ser el candidato de Petro para la gobernación del Atlántico. Él dijo que nunca ha militado con la izquierda. Luego también en otra noticia se despachó de la siguiente manera. Desde mi visión se están manejando mal las cosas en el gobierno de Petro, dice Alfredo Varela en la FM. ¿Cómo carajos un sinvergüenza de esto? Que no le gusta lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro. Que no le gusta estar en la izquierda. Que habla pestes de la izquierda. ¿Cómo carajos un ser como este van a imponerlo en el departamento del Atlántico a que represente el pacto histórico? Cuando este sinvergüenza no quiere saber del pacto histórico. Miren cómo se despachó en una entrevista que le hicieron. Porque yo ayer te escuché una declaración ahí diciendo, pero hombre Alfredo es buena gente, es quiebre, es bacano y tal, pero ese man es de Petro. Salir ahora vestime de izquierdosos, Luis. Cuando yo nunca he militado en la izquierda, cuando yo nunca he hecho un trámite para pertenecer a un partido de izquierda, cuando yo nunca he participado de una convención o de una actividad alrededor de los partidos con ideología de izquierda, me parece que de verdad no está siendo objetivo conmigo. Ahora pillen lo que dice del gobierno de Petro. Mira que Luis me acaba de hacer una pregunta puntual. Me preguntó cómo es el tema del presidente y del país. Creo que se están manejando mal las cosas y creo que se están equivocando. Pero no estamos logrando generar consenso en el país. Del gobierno de Petro dice que las cosas van mal. Ah, pero ahora pillen cómo habla de la familia Char. La familia Char es una familia muy querida del departamento del Atlántico. Los aprecian mucho, sobre todo por el liderazgo que ha logrado consolidar a Alejandro con sus últimas alcaldías. Bienvenidos a los Char también, a renovar el departamento del Atlántico. Son personas valiosas, son una familia valiosa. No, marica. Uno escucha esta vaina y sinceramente uno queda como desconcertado. Oye, qué caballo de Troya es el que nos iban a meter. Ah, menos mal, menos mal que este sinvergüenza peló el cobre antes de que lo hubiese elegido el pacto histórico. Porque si no, loco, no hubiese pasado igualito como JP con todo este pocodón de mangotes y que este pocodón de sapos que nos ha tocado tragar. Este ya no era un sapo, este era un cocodrilo que nos tocaba mamano. Porque queman tan sinvergüenza. Vea mi llave, mientras que este personajillo que no quiere saber nada de la izquierda, que no le interesa el apoyo del pacto histórico y que habla muy mal del gobierno de Gustavo Petro, mientras este personaje se despacha de esa manera, nosotros aquí en el Atlántico sí tenemos a una candidata que se siente orgullosa de ser petrista, que se siente orgullosa de representar al petrismo en el departamento del Atlántico y que se siente orgullosa pertenecer a la izquierda del departamento. Yo sí quiero los alternativos porque me he formado desde la Universidad del Atlántico con los alternativos, con los que creen que sí se puede un cambio. A mí no me interesa que me digan que soy de izquierda, por el contrario, Dios me permitió en ese camino desde la Universidad del Atlántico de conocer mucha gente valiosa. A mí cuando alguien me hablaba, los periodistas me preguntan, Janber, malintencionadamente, ¿pero qué partidos te acompañan? Y yo les decía, esto no es un problema de partidos, no es un problema de colores en estos momentos, es la ciudadanía a la que yo quiero que me acompañen. Ahí está Alfredo, el indígena, ahí está el que canta, el que baila. Para esa es la ciudadanía que yo quiero llegar a ser gobernadora y yo sé que Dios nos va a dar ese regalo absolutamente a todos. Así que nos va a dar ese aplauso a Dios porque nos está permitiendo que llegue el cambio al departamento. Y vamos a decirle a nuestro presidente que aquí están los alternativos, los verdaderos alternativos, los que creen que sí se puede. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, cambio, cambio! Bueno, a todas las personas que votamos por Gustavo Petro, que pertenecemos a la izquierda, que pertenecemos al progresismo del departamento, pues ya nos queda claro cuál es la candidata a la cual debemos votar a la gobernación. Esta campaña de Verónica Patiño cada día crece más, esta campaña de Verónica Patiño, que sí representa a Petro, que representa al petrismo, ¡Ojo! Va a ganar la gobernación del departamento del Atlántico. ¿A qué se los aseguro? ¡Nos rola!